Nicaragua registra 560 muertos en accidentes de tránsito en lo que va de este año, el 70.8% del total de fallecidos por esa causa en 2016, informó este jueves el segundo jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, Edgar Sánchez. En total, entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de este año, las autoridades reportan 30.165 accidentes de tránsito, que dejaron un total de 560 personas fallecidas y 2.704 lesionados. El año pasado se registraron 41.588 accidentes de tránsito, que dejaron 4.781 personas lesionadas y 791 fallecidas, según datos de la Policía Nacional. Los giros indebidos, el exceso de velocidad, no guardar la distancia, la invasión del carril y conducir en estado de ebriedad, fueron las causas principales de los accidentes mortales, de acuerdo con la Policía Nacional de Tránsito.